Bueno hola gente, bienvenidos al canal, yo soy Germán, él es Dilan, hola, hoy vamos a ver 10 mitos sobre Colombia y su gente, vamos a ver que nos encontramos acá, está bueno porque esto a los niños y a mí también, aparte de la edad, nos traen mucha cultura, entonces está bueno aprender, estos son los videos que más nos gustan ver, así que bueno mitos, si es la manera que te gusta con este canal, suscríbete, sumate, acuérdate de recomendarnos cosas que las vamos a estar viendo, así que bueno, vamos a ver este video que nos encontramos aquí, hablemos de mitos y realidades colombianas, tremendo canal, bendito extranjero, antes de iniciar el video quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales, en facebook bendito extranjero y en instagram arroba bendito extranjero, por supuesto suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita, ya sea por hechos recientes o por historias de antaño, Colombia es un país del que siempre, se han hablado en todas partes del mundo, sin embargo, lo cierto es que cada vez que se encuentran en este país en el extranjero, en muchas ocasiones, pará, ¿qué es esto? díganme, ¿qué son? ¿qué es como un adorno? o... mirá hasta tiene pasajeros adentro, díganme qué es esto, es como un adorno, este país en el extranjero, en muchas ocasiones, son más los mitos que realidades las que se cuentan, y aunque algunos de estos mitos tienden a ser un tanto graciosos, otros no lo son tanto, es por ello que esta vez empezamos a descubrir juntos los 10 mitos más populares sobre Colombia y su gente, así que sin más, comencemos. Una de las primeras cosas en las que piensa un extranjero al escuchar sobre Colombia es en Shakira, y aunque esta cantante... Todos mueven la cadera. Una de las más grandes estrellas de la música popular que ha producido el país, muchas personas fuera de Colombia creen que todos en la nación tienen la capacidad de bailar moviendo las caderas de la misma forma, siendo esto completamente falso, cabe acotar que los orígenes de dicho baile ni siquiera son colombianos, se trata de una danza de origen oriental y las raíces se remontan al antiguo Egipto, África y Grecia, cuya diversidad de elementos como la música, ritmos, estilos y vestuario dependen del país o la región, así que sí, las caderas a veces mienten. Gabriel García Márquez, escritor, guionista, editor, periodista y ganador del premio Nobel de Literatura, es todo un referente en cuanto se habla de la literatura, ya que sus obras son bastante reconocidas en diferentes países alrededor del mundo. Sin embargo, uno de los temas más importantes de la literatura de Gabriel García Márquez es la famosa aldea que él menciona en algunas de sus obras, como 100 años de soledad, los funerales de la Mama Grande y la Hojarasca. Sin años de soledad, lo haríamos en el colegio. Sin personas conocidas en el mundo. Ah, mirá, esto no sabía. Esto, voy a aclarar algo, cuando dice que ahí que todos son narcos lo que dice ahí, esto es lo que, o sea, lo que muestra la tele. O sea, nosotros cuando vemos noticias y nos llegan noticias de Colombia, de México, de cualquier otro país, siempre nos llegan las noticias malas. Nunca te va a llegar la noticia buena de que, bueno, este país tiene tal cosa, tiene tal padizaje. Es las cosas buenas, uno las ve en YouTube y las cosas malas las ve en las teles de aire, porque la verdad es esa. Siempre te muestran como que, Argentina también, todo es un quilombo, no sé qué, o sea, pero es un país hermoso. Colombia también, pero lo que nos llega a nosotros son las cosas malas, de que se están cagando a tiros, boludeces así. O sea, pero eso en la tele de aire, o sea, todas malas noticias. Por eso la gente últimamente está dejando de ver la tele, porque son todas cosas malas y están, o sea, los noticieros, y están empezando a ver cada vez de YouTube o otro tipo de cosas. Por lo menos así lo estoy pensando yo, que hace rato ya pienso así. Así que bueno, vamos a seguirlo. Pará, y me acordé algo, perdón que lo voy a acordar, pero lo aclaro. Cuando hacen una película de las grandes películas de Hollywood, o Hollywood siempre lo muestran a México, a Colombia, siempre como que es un tono en sepia, como que siempre están todos con los gorros y a los tiros. Como que están en el espíritu, más o menos. Ese es el prejuicio que tiene Hollywood hacia Colombia, hacia México, porque también pasa lo mismo. Todos no, pero la mayoría sabemos que no es así. Es como que ven acá y estemos todos con boleadoras. A nosotros nos ven como que estamos en el barro, como que somos gauchos y con boleadoras, y nunca... Y que vivimos todos en la pampa. Y vivimos todos en la pampa, o sea, no hay que ver. O sea, es muy prejuicioso Hollywood. Es lo que dije yo. En Colombia se puede conseguir cualquier tipo de droga fácilmente. Un estudio realizado a 1,544 extranjeros en el 2013 por el Observatorio de Imagen País del CESA, indicó que el 27% de los visitantes y prospectos extranjeros coinciden en asociar la palabra Colombia con las drogas, el terrorismo, la inseguridad y la corrupción. Mientras que solo un 20% del total de los encuestados la asocian con el café. Lo cierto es que en Colombia desde hace algunos años se ha venido llorando una batalla campal en contra del narcotráfico. Incluso existen autoridades especiales para perseguir a quienes se dedican al tráfico de drogas y en la mayoría de los casos sus bienes y lujos terminan confiscados y ellos en cárceles o abatidos en medio de operativos policiales. Aunque es cierto que el índice de violencia en el país es relativamente alto, en los últimos años las cifras de violencia generalizada también han ido decreciendo. En Bogotá, por ejemplo, en el 2017 se redujo el número de denuncias de violencia contra la mujer y la tasa de homicidios en la capital también disminuyó un 5%. De igual forma, luego de terminarse el conflicto con la guerrilla, el fenómeno de desplazamiento y la migración interna debido a la violencia también ha ido disminuyendo. Las cifras muestran que tan solo un 3% de las personas que se han movilizado lo han hecho por amenazas contra su vida. Pero casi el 70% de la población que ha cambiado de residencia lo han hecho por razones familiares de educación o de trabajo. Esto ratifica que hay una problemática de desplazamiento forzoso, pero por otra parte pone de presente que la movilidad poblacional se está dando también por las mismas razones que en cualquier parte del mundo. Muchos extranjeros piensan que Colombia es todo sol, calor y playa. Y aunque el clima colombiano se caracteriza por su uniformidad térmica a lo largo del año, Esto no implica que existen diferencias regionales provocadas por la variada geografía del país. En Colombia se pueden encontrar desde climas cálidos en la costa hasta climas fríos en las cimas de la cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Les costará mucho creerlo, pero Colombia es uno de los países con mayor diversidad dialectal de América Latina. Y es que desde el Caribe hasta el Valle del Cauca o desde Santander hasta Bogotá, cada región tiene su propia forma de hablar. Incluso existen departamentos con acentos tan únicos que son exclusivos del lugar. Es por ello que es imposible afirmar la existencia de un único acento colombiano, como muchos extranjeros puedan creer. Algunos de estos son el paisa, el caleño, el costero y muchos más. Es por ello que, a donde vayas, seguramente encontrarás modos de hablar distintos. Contrario a lo que se podría esperar de un país que sale del subdesarrollo en Colombia, existen censos que revelan que dicha nación cuenta con un crecimiento poblacional muy inferior al que se pensaba. La reducción en el ritmo de crecimiento... Ah, perdón que lo corte, pero ya que está, déjenos en los comentarios de dónde nos están viendo. Me gustaría ver de dónde nos ven. Así vamos haciendo el... ¿Cómo se dice? El... Ahí no me sale la palabra, a ver, el... No es la encuesta, es otra palabra. El censo, quiero ver el censo de Fami Reacción, a ver de dónde nos ven. ...se debe a que en Colombia, cada familia produce un promedio de tan solo dos hijos por pareja. Cuando hace apenas un siglo, esa cifra era de al menos 14. Además, cada vez son... ¡A la mierda de coles! ...con las personas, o igualmente hay muchas parejas sin hijos. Estas cifras demuestran que los colombianos han desarrollado un mejor control de la natalidad, rasgo que caracteriza a un país moderno. Sin embargo, la tasa en las familias pobres no ha cambiado demasiado y sigue más elevada que la del promedio. Siguiendo el hilo de las familias colombianas, otra gran sorpresa es que en Colombia las parejas ya no se casan tanto como en años anteriores. Hoy día, de cada 100 colombianos, solo 24 tienen vínculo matrimonial formal, mientras que 27 viven en unión libre o están separados o divorciados. Esto es una verdadera revolución con respecto a lo que solía ser el concepto de familia en la región. Este hecho se le atribuye básicamente a los avances en materia de derechos para los hijos fuera del matrimonio, o al reconocimiento legal de las uniones no matrimoniales. Hace tiempo, quizás por el tamaño de las familias, existía... Acá la gente no se casa porque sale caro de casarse. La verdad es esa, hacen capaz una unión, pero hoy hacer un casamiento, tenés que estar hablando de muchos, pero muchos dólares. No hay plata. No, sí, no hay plata. No sé cuánto, ni idea, pero la gente prefiere no casarse y hacer fiestas y todo. Existía una gran diferencia entre la cantidad de población masculina y la población femenina en todo el territorio colombiano, pero en la actualidad esa diferencia de población por género se ha reducido considerablemente. En la actualidad se estima que por cada 100 colombianos, 49 son hombres y 51 mujeres. Por otro lado, la diferencia se aprecia en el campo laboral. Algunos estudios han señalado que la tasa de desempleo entre las mujeres es de un 11.6%, casi el doble que entre los hombres, la cual es de aproximadamente 6.6%. Además, el PNUD señala que la participación femenina en el mercado laboral es del 55.8% con respecto al 79.7% correspondiente a la masculina. Bueno, pero pará, quiero aclarar algo, perdón que corté esto, pero cuando hacen este tipo de censos y comparan hombres con mujeres, las mujeres no hacen los mismos trabajos que los hombres. Sí. Entonces, capaz que los hombres pueden hacer todos los trabajos, las mujeres no quieren hacer todos los trabajos. Porque yo no veo acá poner acá en Argentina ninguna mujer que salga a juntar la basura y tirarla dentro del camión para tirarla. Sí. Y no hay mujeres que manejen colectivos, no hay mujeres taxistas. Sí. Hay un montón de trabajos que las mujeres no quieren hacer, quieren cargos grandes. Entonces, cuando haces un cálculo, obvio que te va a dar que tienen más desempleo porque hay menos trabajos. O sea, quieren hacer menos trabajos. O sea, es matemática nada más, no hay mucha matemática y estadística. Es evidente que Colombia está desaprovechando mucha fuerza laboral de calidad. Sin embargo, se estima que para los años venideros, esta brecha laboral entre los géneros se irá borrando cada vez más. Muchos extranjeros creen que el FIDE y James son los únicos futbolistas de origen colombiano con una carrera prominente. Por supuesto, esto es completamente falso. Además de ellos, Colombia tiene decenas de jugadores cuyas carreras han logrado alcanzar lo más alto. Y algunos de ellos... Reneguita, mira. Jugó 49 veces con la... En el América. Y marcó 12 goles. Se considera junto a... En Millonarios. ...el máximo representante del fútbol colombiano. Y fue nombrado, además, el mejor jugador del siglo XX en Colombia. Radamel Falcao. Aunque la camiseta de Falcao. Radamel Falcao García. En el pasado Mundial de Brasil, su lesión no le ha hecho mella en el lugar privilegiado que indiscutiblemente ocupa como el mejor jugador... En el Mónaco todavía. Mario Yepes, tercer jugador de la historia con más apariciones en Mundiales y casi 100 partidos jugados representando el uniforme nacional. Y así finalizamos este video sobre la hermosa Colombia... Juan River, San Lorenzo, pero Juan Yepes. ¿Por supuesto no se merece algunas malas interpretaciones sobre el... Sí, pero se comió un caño, Riquel. Bueno, estuvo bueno el video, me gustó. Sí, estuvo bueno. Aprendimos un par de cosas nuevas. Así que, bueno, díganme ustedes... ¿Cuál otro mito tendría que estar acá? Sí. ¿Cuál qué cosa faltó? ¿Ustedes qué creen que faltó acá? ¿Mitos que dicen sobre Colombia? Ese que digo que siempre en las películas lo hacen como que es un quilombo, todo. Como que hace un montón de canadón. No, no, que es un quilombo de que siempre están a los tiros, cosas así. Eso es Hollywood. El prejuicioso es Hollywood. Pero, gracias a YouTube, esto se está desvintiendo. Porque también, vamos a poner una mano en el corazón, los canales de aire no están haciendo nada para promocionar a los países. O sea, los canales de aire, de todo lo contrario. Y ahora también muestran que es todo un quilombo. En vez de mostrar, hacer programas de paisajes o tipo, no sé, hablan por el mundo, mostrar ese tipo de cosas. Te muestran lo peor. Y así es como que decís, no, mejor no voy. Tienes que hacer todo lo contrario. Eso es lo que yo creo. Así que, bueno, amigos. Me encantó este video. Buenísimo. El video bendito extranjero. Y, bueno, se lo dejo ahí para que me dejen en los comentarios qué creen que otros mitos tiene Colombia. Así que, bueno, gente. Nos estamos viendo en más videos. Abrazo para todos. Chau, chau. Chau.